Un saludo especial para todos, estamos a horas no más del inicio del Tour de France con la participación importante de los ciclistas colombianos. Tenemos obviamente a Egan Bernal, también estarán compitiendo Nairo Quintana, Dalliere Quintana, Winer Anacona, Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Felipe Martínez, Miguel Ángel López, Harold Tejada, Esteban Chávez. Son los 10 deportistas colombianos que estarán presentes en el Grand Tour de France. Hoy también tenemos una nota importante acerca de exactamente Martín Emilio Cochise Rodríguez en Héroes y Gestas con Alberto Galví Ramírez. Veamos la nota. Reciban un cordial saludo a los seguidores de El Escarabajo. En esta oportunidad de Héroes y Gestas les vamos a presentar tal vez al más carismático deportista colombiano de todos los tiempos, el antioqueño Martín Emilio Cochise Rodríguez. Quien fue un adelantado en su época, un adelantado a los años 60 que fueron los que él vivió. Cochise Rodríguez se caracterizó por ser bueno en la ruta y bueno en la pista. Unas características que realmente pocos de corredores han tenido en el mundo. Cochise Rodríguez en la ruta. Ganó cuatro vueltas a Colombia, se destacó en otras competencias internacionales, pero en la pista se consagró como el mejor de Juegos Bolivarianos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos. Y en 1970 batió la marca mundial de la hora, aficionada. Y en 1971 se consagró campeón mundial de los 4.000 metros, persecución individual. Cuando se perfilaba hacia la conquista de la primera medalla olímpica de Colombia en el año de 1972 en los Juegos Olímpicos de Múnich, fue atacado por un periodista barranquillero y acusado de profesionalismo y después de ser juzgado por las autoridades internacionales y haber sido defendido por el Comité Olímpico Colombiano, fue descalificado para participar en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Fue un golpe artero que acabó con los sueños, con las aspiraciones de Colombia y de él también, porque tenía todas las condiciones para ser medallista olímpico en esa justa alemana. Posteriormente, obligado por las circunstancias, porque no podía competir en certámenes aficionados, en ese momento había un celo muy grande del Comité Olímpico Internacional y otras autoridades regionales, por el amateurismo puro, se convirtió en profesional, tuvo varias temporadas en el ciclismo europeo, al lado de Felice Gigmundi, el mejor ciclista italiano del momento, y finalmente pasó a la historia como el más grande de todos los deportistas colombianos en el siglo XX, como lo registró una encuesta que se realizó en su momento. Ese era nuestro invitado, el consagradísimo y queridísimo ciclista antioqueño Martín Emilio Cochise Rodríguez. Muchas gracias Alberto, un saludo para usted y para todos los amantes de este hermoso deporte. Los próximos días tendremos más y mejores noticias sobre esta disciplina. Bendiciones para todos.